¿Sabías que si tenés un dispositivo con Alexa, podés controlar un aire acondicionado y muchos más productos infrarrojos de manera fácil y barata? Alexa, prende aire a 24 grados. Thermostat está configurado a 24. Alexa, apaga aire. Está apagada. Simplemente necesitas un control remoto universal que funcione con tuya. Primero debemos ingresar a nuestra tienda de aplicaciones y buscar Smart Life. Le permitimos a Smart Life utilizar datos de la casa. Seleccionamos más, agregar dispositivo y esperamos a que encuentre nuestro control remoto la aplicación. Ingresamos nuestra clave Wi-Fi y esperamos a que se vincule el dispositivo. Ahora es momento de emparejar el control remoto. Tenemos que seguir los pasos que nos indica la aplicación. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!